¿Qué es la participación de los torneos internacionales? Buscando un triunfo, no te quiero decir, no quiero prometer que nosotros vamos a ganar un triunfo, yo sé que son compromisos muy duros, pero si queremos, como meta tenemos, lograr un triunfo en la Liga de las Américas, algo que no ha ocurrido nunca en el país, ningún equipo ha podido hacerse del centro de la Liga de las Américas. Los primeros dos partidos que fueron con un equipo que va a ser un rival prácticamente directo, pienso yo, el caso de Guaro, un rival de un equipo que está bastante mejorado, eran los dos primeros juegos, nos vimos en términos de porcentaje un 70%, poco a poco fuimos mejorando, ayer, el día de ayer jugamos contra Otamundo, donde yo le hice saber a los jugadores que ese era como decir el examen final, y los vi bastante mejor haciendo las cosas. El equipo nos vimos bastante bien. Tuvimos un saldo de dos y dos, pero estamos bien, estamos bien, yo, el partido contra Guaro, ya no estaba listo para jugar, lo estaba agarrando en condiciones, y me siento bastante bien para afrontar ahorita la Liga de las Américas. ¡Gracias!